y con todos ustedes artistas de youtube estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez chicos que les voy a traer les voy a traer un cuadro purín sí chicos vamos a estar haciendo purín en un cuadro este cuadro que están viendo aquí en pantalla que yo lo había hecho ya hace como dos años atrás pues bueno voy a reutilizar lo voy a hacer un cuadro purín y para eso lo primero que voy a hacer es darle una capa de color blanco para así poder quitar el fondo y no cometer el error de que cuando le eche la pintura arriba no de cómo se va a quedar pueda quedarse una parte sin pintura y pues se vea lo que había antes no entonces lo puede ser blanco porque voy a estar haciendo un experimento y es que quiero hacer un cuadro con tonalidades negras grises y blanca esa esa tonalidad de negro gris y blanco pues ahora antes de pasar lo que es el cuadro quiero decirles de que esas tomas la grabé con la voz de la cámara para que fuera ahí en directo así que no va a ser de la mejor calidad posible así que espero que tengan un poco de paciencia un poco se coloca hoy atrás aquí está preparando lo que es la mezcla no para ver en el cuadro y aquí va a estar el blanco del negro ya con la mezcla de lo que es el purín esto es para si tengo que jugar un poquito más lo que es el puño entonces vamos a ver vamos a hacer una tomita si vamos a entrecortes y domitas y esto ya regresamos para que a ver cómo quedan nuestros cuadros y voy a echarle primero color negro creo que el color negro va a aclararse un poco ojalá no se ponga tan tan gris ojalá no se ponga tan tan grisoso y si se puso gris se queda negro pero a la vez que se pone un poco se pone un poco grisoso y tal vez para esto lo que haga es echar un poco más de negro y algo que quería decirles y es de que si van a hacer esto pongan sin ropa que puedan asociar ropa que se vaya que lo podemos votar si se embarra mucho o algo porque si se forma un barra son con esto ya tengo la mesa aquí y preparada con todo y también otra cosa que quería decirles como yo voy a mirar el paso sobre esto y después lo voy a quitar para ver cómo sale la pintura les recomiendo que le echen purín por lo que es un poco purín por lo que los bordes en medio etcétera pero que no lo hagan tal vez antes de lo del cuadro no me pasó una vez que me descuide lo hice y casi he hecho perder lo que es el cuadro creo que el vídeo está por ahí por por youtube si es cierto lo voy a estar dejando en las tarjetas para que ustedes lo puedan ver voy a hacer una pausa lo voy a mirar y ya regreso para lo que es voltearlo no ahora regredados chicos pequeños aquí espero que tú no me hagas un fail tampoco lo que es el purín tremendo fail que me pasó ahí se me vino un poco y por lo que veo pude ver que sí creo que va a quedar bien vamos a ver vamos a ver vamos a quitar la tapa en 3 2 estoy un poco nervioso 3 2 1 se pegó ok 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 chicos o que yo creo que miren cómo se ve eso por dentro y miren cómo se está viendo lo que es en el cuadro chicos el cuadro se ve de lo mejor vamos allá concentra un poquito ahora me gustó me gustó como quedó me hubiera pensé que me iba a quedar un poco más entre el negro y el blanco pero si es un poco tonos aquí grisosos después le hice un le pasó un poco con lo que había quedado tienen como tengo las manos y le hago así puro gris puro gris y si le hago así por eso les dije utilicen algo que vaya a votar ya estoy todo embarrado de pintura pero me gustó como quedó si notan aquí ven mi reflejo cómo vamos a hacer que quede con este reflejo tengo resina y lo voy a estar hundiendo en resina no tengo mucha por eso lo voy a estar echando por arriba no ahora cuando se seque el cuadro la voy a estar echando por arriba y cuando le eche la resina voy a pasarle con una brocha para tratar de que esa resina cubra como si fuera un barniz y se haga una capa así brillante como está ahora lo bueno dejarlo secar por lo menos 24 horas o un buen rato para que se seque este este acrílico no y después ya pasar de hacer lo que es la resina tal vez mañana o pasado mañana con el cuadro este es bien 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 chicos aquí tienen el resultado final de este cuadro me encantó y no sólo a mí sino también que a mis padres y a todos los que han visto el cuadro les ha gustado chicos les voy a dejar aquí unas tomitas para que sigan viendo cómo quedó este cuadro quiero decirles que sigue mate porque no le eche la resina ni tampoco el barniz porque no sé cuál de las dos charles y no quisiera que se echara a perder la verdad entonces si lo hago se lo voy a estar dejando aquí mismo en youtube con lo que es los youtube shorts aquí se lo gusta dejando solamente tienen que estar pendiente ahí al canal ya que ahora de vez en cuando voy a estar utilizando también está este tipo de vídeos no chicos si les gustó como les dije anteriormente si les gustó tanto como a mí por favor les pido que le dejen aunque dejen un like en el vídeo lo compartan con todos sus amigos hasta con su abuelita artista comparte en el vídeo suscríbase en el canal y si ya lo hicieron pincha en la campanita para que no se pierda la notificación de cuando suba un vídeo nuevo yo ya me despido pero antes quiero decirles que para mejorar solo hay que practicar practicar y practicar